bienvenidos a otro vídeo de Tarrero donde vamos a ir a UPSI si porque es lunes y empezamos semana de Shoffer Artubus lo que ve aquí debajo es primero responde ¿vale? me dejais la pregunta en la maquina de facebook yo le he dejado a Riberto, le voy a ponerle la pregunta que queráis y al día 24 que es el lunes que viene pues haremos un especial preguntas y respuestas os he dicho esto nos vamos a UPSI y nos vemos en el juego hasta ahora y 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 esto de aire vale, por aqui a ver, me estoy entrando me estoy entrando la película ahora ahora me tengo que meter para aca vale, son autobuses por aqui vale esto va a su rollo, a su velocidad madre mía me metemos la roda ahora hay que ir a los bestias osea los tiros corriendo igual tengo un buen pc que madre mía, se ha activado ahora mismo las luces osea, estamos siguiendo un coche y creo que íbamos dándole los petazos pero no no me digáis es que se me ha conectado por esa tragedia porque no se ha visto el coche era el coche invisible solo se ven las luces de curva las luces de cola como ya vamos a hacer cola estando con la linea me acuerdo ya que eran 2 minutos de adelantamiento y aqui llegamos a la mitad de linea con 10 minutos de de adelantados bueno vamos a esperar un ratito para verla a ver que feo vienes este o no vienes o no si, si viene jeje, le voy a meter la mano a ver a ver a ver siguiente palabra ya vengo a los minutos que de eso mmmm hay que respetar a los compañeros o si pero si viene la palabra para que te vas a forzar en el perro ahora puedo tirar eh adelante pero voy a hacia la izquierda a la derecha no pasa nada son los coches invisibles este mapa son invisibles solo están aparcados y si está muy bien puesto pero los que están manejándose por ejemplo mira va sin rueda madre mía casi me te lo llevamos ahí o sea le doy un vueltazo al coche y vamos no respetan no respetan no los que están controlados por la CPU no no respetan no mira mira madre mía que mal va mal muy mal vale al final te voy a usar como más bonita y por fuera si va a ser que si porque me está estresando eh creo que vamos con adelantamientos y voy a continuar todo adelantados aun si que ya sabes donde te vas te vas allá a la basura tranquilo 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 tu carga lo que tengas que cargar y si no puedes solo tienes que cargar la carretera la carretera lo difícil es también lo de igual a ver tanta pena vamos 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 vale la señal está de la izquierda Pero ya tengo bastante gasolina, o sea, un 23% tengo Y eso que hice, vaya asustas Hombre, tampoco es para saltar tanto Es un bancho que hay ahí Tampoco es de saltar tanto Madre mía Venga, implementando carga Y carga, actualizando el terreno de mapa Y aquí hay otro autobús Uno viejito, viejito, está ahí parado Ese es uno de los que pico yo Que tengo que hacer una línea con él Pero no creo, eh No, porque me gusta más en marco Mira, ahí lo tenemos Estoy esperando Vivienda ahí detrás del autobús ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Eso es más fuerte Una vela de oro Esto es una ciudad con tampa Vale, vamos a poner aquí Acá sube Venga, venga, venga Que esto está limo Otra parada solicita Otra que quiere en baja Voy a super en baja ahora Jajajaja Bueno, mañana tendremos Open Rails Mañana Y si veis el vídeo este Me gustaría que, no sé, dejaseis vuestros comentarios Para mañana, que no tengo ni idea Mañana hay 24 horas Y que os apetece ver en Open Rails Y que os apetece ver en Open Rails Yo tengo pensado, eh, así por encima La vuelta, eh, la vuelta con la 447 De alcanzar San Juan a Manzanares Con 447 No sé si vosotros tenéis de acuerdo conmigo Yo creo que sí, igualmente hay que... Le ponen algo en el canal Empezamos bien la semana, en UPSI Y... Semana Trenera, lo mismo con él Creo que la semana que viene Así Hablaremos una semana Trenera Lo único que el... Direct Top Del sábado Eh... Os gustó mucho, seguro Porque... Claro, he visto los likes Si he visto bien likes Hostia Está bien, ¿no? Bien likes Lo que pasa es que no me gustó mucho a mí Por el... Tema de usar el AVE Vale El AVE... A ver... Está bonito Pero no es mi estilo Mi estilo es... Con PCL Eh... No creo que sofre el AVE Pero... Me gusta más con PCL So que... El 50% está de acuerdo conmigo Lo que es... Lo que es... Lo de Renfe El año de oro era... Con PCL No era AVE Y... No sé... O sea... Si os gustan mucho los directos Eh... Ya el último que hice de... De AVE Es el último en mi canal Vale... Mucho AVE no voy a poner O sea... Un AVE... Un AVE LACO Si hace falta Pero... Si... Si tengo que ir a cazar un AVE Mmm... En... En tren reales O sea... En tren reales Y... Yo... Lo puedo hacer Vale... Podría buscar el AVE Y grabarlo Lo que no puedo hacer es un directo Y... Podemos hacer AVEs A ver... Se para hacer... Pero no... No me gustaría... Que todos los directos fueran AVEs Yo soy convencional O sea... A mi... Con la convencional me encanta La bienes convencionales No como la de AVEs Vale... Ahí va... Si ven que todavía me cuesta expresaros... Eh... Presentimientos... Es porque aún tengo... La... La cosa... Esta... Que se llama... La timidez... En Youtube... Vale... O sea... Aún... Sigue así... Eh... Sigo animado... Por los likes que me dais... Y... Bueno... Eh... Bueno... Siempre va a estar... O sea... En mi... Eso... De la misma forma... Y se puede... Bueno... Bastante... Porque es un sí o un no... O sea... Muy bueno... Y... La risa... Pues... Intentaremos... Crearnos una risa trinera... Y... Bueno... Eso ya... Ya seguirá viendo... Pero... Cada uno es como es... Yo soy como soy... Y este que se va a poner... Con la ronda... La paga toda peña por ahí... Venga y te regañe ahí... Que le vamos faltando menos esto... A ver... Te quiero estabilizar... OMSI... 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 Anto OMSI... OMSI... OMSI mejor lo usaré... Para... De aquí para delantes... Sube lo usaré solo... a jugar, no para grabarlo, porque para grabarlo, le cuesta mucho arrancar y todo esto, y no está gustando nada. ¿Ves? O sea, le doy un oso, y le cuesta arrancar, ah, ponte en verde, ponte en verde que te paso el rojo. Vámonos, tenemos prisa un poco, y eso que llevamos 10 minutos, un adelantamiento, y tengo prisa. Sí, porque editar el vídeo todo esto, me va a costar lo suyo, luego va a llegar el vídeo a la tienda de la noche, ya ves que a mí eso no me gusta. Aún sigo esperando, bueno, no sigo esperando, eh, el resto de encontrar mi hermano o hermana, o que quiera llevarlo, eh, está a 20 likes, o sea, de 20 a lo que ya queda. le queda un, a ver, espérate, me la deja pasas, gracias. Vale, eh, por última vez que he visto eran, creo que eran 8 likes, no está nada mal, y, y, científico, y pondremos 10, porque 20 en mi canal, pues, estaría mucho. Llega a 20 likes. Y, llegamos a 10 likes en ese vídeo, ahora vuelvo a la segunda parte. Vamos, vamos, vamos. Vale, eh, si son 10 likes, eh, haremos una parte. Y, la segunda parte, va a haber mucho refer para ahora, los de ahora. Ya buscaré imágenes, por ahí, por, algún sitio de las páginas o cosas. Y, de ahí, bueno, a ver, la segunda parte de la que está. El tanqueo es que está a la 4.49. Y, el tendrá que adivinar, no sino la serie y el servicio, sino las velocidades que corre cada uno. Basta, madre mía, o sea, yo me sé algunas unidades de lo que llega y no llega. Pero, va a estar divertido por los dos. O sea, uno que lo sabe, que es mi hermano, y otro que sabe, pero a medias. O sea, yo no me he subido a las motores, lo digo en serio. Tampoco sé, en mucha velocidad máxima. Pero, ya me guiaré bien en un PDF o lo que sea. Y, me lo voy a hacer ya. Antes de hacer el vídeo, tendremos una cosa hecha. No sé, o sea, aquel primero, como locura. Que, claro, tía ahí, guardado. Eh, para generar, digo, voy a hacer un reto correcto. Venga. Llevamos este tramo, y ahora sería la última recta, seguro. ¿Venga? No sé. Llevo tiempo sin jugar OPSI. Solo juego ya cuando grabo o cuando esté fuera diciendo, va, me apetece OPSI. Pues ahora soy OPSI. ¿Venga, correcto? Giro a la derecha. Vamos a la siguiente estación. Estación, tío. Para. Para. Eso lo hago yo con la derecha. Vale, quiero detectar como un coche. Yo soy notado por las luces. Venga. Quieto ok. Un poquito de adheritente. Bueno. Entonces espera a que se pongan verdes. Igual que cuando este tren delante. Tienes que esperar en verde Blas más Y tengo 10 minutos de adelantamiento Me gustaría que lo quieras Y pasen rápido Eso no baja rápido Y mucho menos, mucho más Bueno, la página de Facebook La dejo en la descripción Como todos los vídeos que lo dejo Y arriba, del todo Ya dejo un letrado Donde abajo Tienes para comentar vuestra pregunta Para quien quiera hacerme una pregunta Que me la haga ahora Y no me la haga cuando quito el primero de responder Vale, quiero hacer un especial Para el día 24 Que es mi cumpleaños Es mi cumpleaños el día 24 Vale, el 24 de octubre En mi cumpleaños Y cumpliremos 26 Y cuando yo digo algo Se compromete a hacerlo A ver ¿Por qué? ¿Por qué paso estas cosas? Es que veo la piel Ah, vale Ah, que esta verde, corre, 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 que esta verde Vale, nosotras aquí recto Esto es la ruta, osea, línea 200, joven 29 Mapa Grand Black, algo así se llama, o Grand Black Y, bueno, la ruta 249, en el principio, mira, acabo con 49 y en mi unidad favorita, el refe, la E6449 Mucho ya lo saben, que es de mi canal, me pasas con mucho Pero, es lo que hay Ya, venga, entrao por la línea de las luces Ya estamos, ya estamos, ya estamos, tranquilos, tranquilos, ya estamos Por aquí, venga Olé Os sabe, digo, con una velocidad grabeas No se si se esta grabando bien Y yo espero que si se grabe bien Y si se graba bien, es para coger un sitio a la basura ya Nunca me ha fallao, bueno, si me ha fallao cuando la vea Pero, no se puede hacer nada mas Pues, esta es la estacion del otro lado La estacion del tubus, eh, venga, toque yo dos, tres y venga Venga, marchandose Bueno, esto es lo que sale al final, no lo veis vosotros En esos horarios del tubus ¿Qué hacéis? ¿Cómo que voy a subir? No os tienes que ir Vale, apagamos las luces Apagamos el bus Y hasta la proxima En el tubus Bueno, eh, vamos a acercarnos Vale, eh, aquí tenemos, tenemos responde, vale En la pagina de Facebook que dejo en la descripción, está al principio Ya os sale, eh, la fecha, eh, va a ser preguntas y respuestas Y nada mas, le dais un buen like Y nos vemos en el siguiente video que sea mañana en Open Rails Hasta mañana Adios 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 Gracias.